¡Vamos a ser victorias! ¡Vamos a ser victorias! ¡Vamos a ser victorias! ¡Vamos a ser victorias! ¡Se acabó el partido! ¡No llegó el tercero! La pinta a sí mismo se la lleva Xavi Alonso, intenta buscar rapidez. ¡Atención! ¡Vamos Torre! ¡Vamos! ¡El rechace! ¡La puedes pegar! ¡La pegó Villa! ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser el Guaje! ¡Tiene que ser el Guaje! ¡Que es el más triste del barrio! ¡El más pícaro! ¡El que ha encontrado el hueco! ¡El que ha aprovechado la situación! ¡Y esto nos tiene que dar confianza! ¡Porque hemos marcado! ¡Porque hemos abierto el marcador! ¡Lo estábamos pasando! ¡Qué buena para Iniesta! ¡El rechace de nuevo para Andrés! ¡En la frontera la pide Villa! ¡El balón para Villa! ¡Vamos Guaje! ¡Vamos a ver! ¡Gol! 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 ¡Gol del Guaje Villa! ¡A la primera no la segunda! ¡Gol para Andrés! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al cuarto de final! ¡Estamos entre los ocho mejores del mundo! A ver, en el saque de esquina viene Cardozo, le está ganando Piqué ¡Has podido al final! ¡Lo ha pitado! ¡Lo ha pitado! Sí, es pelante Y a ver qué es lo que le enseña a Piqué Amarilla. Es penalti. Tidozo mirando a la pelota. Debajo de los palos Iker Casillas. No quiere mirar casi al portero. Ahí va Cardozo. Lo tira Cardozo. ¡Cardozo! ¡Ahí está! Casillas apareció. Apareció el capital. Iker Casillas lo vuelve a meter en el partido. ¿Qué suena la pelota? Sí, sí, es que bien Xavi para Iniesta. En una de estas tiene que llegar. ¡Ahí va Iniesta! ¡Iniesta buena! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se da el pago! ¡Aguavilla va! ¡Gol para la gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Juan Sevilla! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de España! No me lo puedo creer que no pite falta. Atención a ese balón que queda suelto. Veo la pelota para Barrios. ¡Vamos, Iker! ¡Tiene que llegar! ¡Ahí está! ¡Ahí está Iker! El árbitro es... ¡Es un día histórico! ¡Estamos en semifinales de una Copa del Mundo! ¡Guay, venga la pelota! El equipo de Vicente del Bosque desde el córner. ¿Por qué no? ¡Ahí va Xavi! ¡Falón al segundo palo! ¡Muyol! ¡Gol! 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 ¡Por qué no! ¡Por qué me va a ser de Carles! ¡Gol! ¡Gol de Carles! ¡Puyol! 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 ¡Esto se ha acabado! ¡Esto se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡No somos finalistas de un mundial! ¡Nos hemos ganado el pase! ¡Estamos buscando la gloria! ¡España está en la final de la Copa! ¡Y en el país de nunca jamás hubiera nadie pensado que España podía llegar a disputar una Copa del Mundo! ¡Es un sueño mágico! ¡Inalcanzable creíamos! ¡Pues no! ¡Los nuestros! ¡Hoy no son los nuestros! ¡Hoy seremos todos suyos! Los jugadores de Vicente del Bosque están a punto de acercarse a tocar la Copa del Mundo a pelear con ella con la selección holandesa! ¡Los próximos 90 minutos de nuestra vida no se nos van a olvidar! ¡Comienza la gran final de la Copa del Mundo! Se desmarca Torres, el Mundo contra Navas que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega SES, aparece de nuevo Navas que se desfunda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, rápida Iniesta, el rechace para SES, SES para Iniesta, ¡no hay fuera de juego! ¡Vamos Iniesta! ¡Gol! 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 ¡ El terreno de fuego ha sido para embarcar, la Andrés Iniesta acaba de dar la base mundial. La clave para el mundo, los aviones para España, Andrés Iniesta la volea, acaba de dar la base mundial. Unidos, seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que... Cuando se riqueza, seré fuerte, me llaman la libertad. Como un viento de flujo, para la luna de libertad. El terreno de fuego fue un piquet, todavía una oportunidad, protege bien Puyol. Protege bien Puyol, Iker Casillas saca de portería, pita ya güey. Por Dios pita ya. Terminados. Somos campeones del mundo. Qué bonito es. Qué bonito es. Somos campeones del mundo. Somos el mejor equipo del planeta, somos campeones de Europa y somos campeones del mundo. España espera a este momento, vamos Iker, la belleza ya está en el cielo, la jornada de Surdi. ¡Vamos campeones, campeones hermanos! ¡Vamos campeones, campeones! ¡No los hombres de Vicente del Bosque!